Gracias, presidente, señorías. Señor Garcés, nosotros compartimos la parte dispositiva y después le haré algunas matizaciones. No compartíamos la parte expositiva y la verdad es que tampoco hemos compartido su defensa de aquí, de la PNL, porque la verdad es que ustedes tienen muchas ganas de hablar del presupuesto, del presupuesto que viene. Veo que el portavoz socialista también y yo les digo a unos y a otros no se preocupen que vamos a tener un noviembre para hablar de forma concienzuda, concentrada del presupuesto. Ya vamos a tener tiempo. Hoy lo que nos concierne es si realmente percibimos necesidad de que los créditos avalados por el líquido para incrementar la liquidez de las empresas se debería ampliar su plazo a seis años y, a su vez, sí se debería incrementar la carencia. Yo creo que nosotros lo habíamos solicitado esto desde un principio. Vista la evolución de la economía, pues, obviamente, es todavía más necesario. No obstante, también entendemos que esto se debe hacer de forma negociada y acordada en el marco de la Unión Europea, porque estas son las condiciones. También entendemos que no hay una urgencia por hacerlo ahora, pero también les digo a los señores del Partido Socialista que esto no se puede hacer el último día de la última semana. No se equivocaríamos y sería muy perjudicial para las empresas y, por tanto, esto podemos entender si hay voluntad y se nos transmite por parte del Ministerio de Economía, que se está trabajando y hay voluntad y nosotros la aceptamos, pero eso se deberá resolver durante los próximos meses, los muy pocos meses próximos. Si no, entraríamos en una situación de inseguridad no jurídica, sino financiera para las empresas, que algunas de ellas, según cómo evolucione la pandemia, deberán recibir una ayuda suplementaria, y eso debemos ser conscientes, y si no, también, para incluso las mismas entidades financieras que, por muy asegurado que tengan a través del ICO las operaciones, es evidente que no solo los pequeños y medianas empresas y autónomos, que seguramente van a ser los primeros, sino también medianas y grandes empresas, van a tener problemas de hacer frente a estos préstamos, según cómo evolucione la situación económica que estará condicionada por la situación sanitaria. Por tanto, nosotros, compartiendo la parte de dispositiva, quizá no temporal, entendemos que estas no son de aquellas cosas que deberíamos despachar mediante una PNL, aunque entendemos que es legítimo, vamos a ser un tanto prudentes, vamos a continuar solicitándolo y esperando que el Ministerio de Economía haga su trabajo. En caso contrario, vamos a ser los primeros, como he dicho otra vez. Gracias, señor Bel.